Me siento comprimido, eh. Ay, pico, tremendo relajo. Veamos. Atareta no hay mucho. Ya, pico. Ay, pico. Siento en Diosito, papá. El Pancho se escondió. Pancho no va a ir conmigo. Pancho se quedó aquí. Ay, pico. Me siento contraído. El raso yo me enfriendo. Vamos para la luna, pico. El pato para esta carrera, pico. Ay, pico. Vinga. 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 Tengo la mano, tengo la mano, yo creo que ha marcado el hierro este. Yo entro el libro aquí. Alá, venga, venga. Oh, shit. Alá, venga, venga. Tremendo. Tremendo. Va pa' guerra. Que duro sube, venga. Venga, estoy contraído. No, papá. Papá, tu, bo, de fin, así. ¿De fin, así que? Cuando hizo así que fue a dar la vuelta, yo dije, pinga, me fui. Yo dije, me fui, bro. Yo no había visto las luces. Yo dije, pinga. No, papi, bajamos de cabeza para abajo. Si, papá, yo vi que cuando llegué de arriba que se tiró así yo dije, ¡Ay, guau! ¡Oye! Se desmayó en el aire, ¿viste? Tuve que sujetarlo porque se estaba dando Parkinson. Dos veces en el aire se desmayó. ¡Muchas!